Estamos en el monte Parnaso y nos vuela el viento. El oráculo. Aquí en Delfos. Un atardecer muy nublado. Está en el trato del Delfos. Ahí se ve el atardecer y el puerto de Delfos. Muchísimo, muchísimo viento el día de hoy. Pero no importa, estamos aquí. Y eso verde que se ve abajo, que parece el mar, son olivares. Hermosísimo lugar. Estamos a unos 2.000 metros de altura. El monte Parnaso es el cielo. Las vistas son maravillosas. Lástima que está nublado. Increíble, 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 maravilloso. Delfos. Aquí en Delfos. Aquí en Delfos. Aquí en el indicador clássico. Aquí hay un nivel magnífico. Aquí en Delfos. Aquí se ve الله la otra hora. Aquí en Delfes.